ahora vamos a probar la de gancho pues si se nos va a terminar este vídeo y nos va a tirar a la verde le piqué la tuya sereno con la de sereno no con la de sereno con la tuya con la tuya no está dura la tuya mira este es 38 mira este tiro es peligroso vas a creer esto más si me ponen frente a las cámaras vas a creer está dura la de este y no mira que esta graciosa picha andaba buscando una dura y esta está dura ya no me dijeron está más dura esa de la de bueno si con la de sereno con la de carlas ahorita dale por sereno esto si pega con la de sandilla tontón con la de sereno con la de sereno con la hechiza y ahora la excusa la hondella aparte con las de gancho no puede quitarte tontón te vas a sumir pero pega pues yo pues no puede ya le voy a enseñar como es no yo nunca le he dado las de gancho dale pira dale si es chalazo ya vas a ver con la mía ya vas a ver con la mía ya vas a ver con la mía bueno y el premio nadie lo va a llevar no sé por qué está buena esta piedra si y esta y vos yo que yo la voy a dejar porque yo sé que nadie la va a tocar hasta el último la voy a botar yo la hija de la foto ahorita es que ella estaba quejada nunca pues apártese atrás apártese porque la tiene chiquita y aquí le voy a dar nunca pues ya va a pelear otra vez otra otra usted le va a dar a alguien vaya pues alma pero con aquella ay yo con esta no con aquella no te dije pues dame dame hondilla estamos probando la de carlos ahorita yo es que le quiero pegar papi no hombre alma pero busque una piedra papi 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 ranger papi 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 es que yo hago una piedra toda chueca no después cuando lo probemos dale pues deje pasar al chiquitín porque quiere dale chiquitín pasa así es cierto el chiquitín quiere estirar la basura ya dale vamos a ver en que a ver como la vamos a desperdiciar dale pues hueso dale pues alma desperdiciar espantar el chucho botón tún porque ahora lo vamos a despejar aquí está dale pues uy 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 que quebraste eso alma de gallo alma de gallo alma de gallo hueche quítate quítate yo soy loco quítate quítense 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 cobreme 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 se lo sanamos cobreme aquí cobreme cobreme por eso la verde lo que creen que lo tiran ahí donde viene porque yo se que le iba a botar la arma la botó la raja esto no me va a ir una raja esto no me va a ir tú tú esto ya me dio yo la OTRA es verdad no ya pues yo quiero tirar no la arma la botó ya tiraron ustedes la arma botó esa verde mucha sí sí la alba pero no no es que dijeron que no es por eso yo soy Llegué a la pati. Ahora con la... Llegué a la piedrita. Llegué a muchos pegos. Llegué a la pati. Llegué a la pati. Llegué a la pati. A ver, le va a tardar melodi. Dejen que pase. Y mira al chuchu como se le queda bien. Dale a la pati. Aprende. Aprende. Pero si llegas a votar. Aprende. Te has puesto que te llevo a comer a la pati. Ya te quieras agarras. Como todos desean que no le calles, le vas a dar. Suel karma. Casi. ¿Qué mano ha tirado? Yo le he enseñado. No, mira, mira. Con las provisionales nada más. Quítame la bulla tirada. Tirada. Va para allá. Dale pues tú. Dale. Dale. Más de lejito pues. Para que vea. Dale pues de ahí. Dale pues de ahí. Vaya a ver. Antes le pegó. Solo con la vista. Con la vista le botaste. Ah, bárbara la vista. Me desviaron al tiro. Ahora ya no le vas a pegar. Como ya no. Ya tiene la visión. La visión. Pues sí. Con la chiquita. Vamos a amanecer nosotros aquí. Un año, dos años, tres años. Yo con mi mano así me voy a ir. Con mi mano así me voy a ir. Y solo yo me he golpeado. Qué mala onda. Cállate. 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 Ahí va chiquitín. No tiraste la vuelta a Bogotá. Sí. Cállate. 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 Estaba muy grande la piedra. Va a decir. Pega en la cabeza. Vaya. Estaba muy grande la piedra. Va a decir. Va Ñango. Va Ñango. Ahí está. Ahí está vivo. Pero te aseguro que David. Poner el solo ahí. No le pega otra vez. Ya no le pega. Ya no le pega ya. No le va a tirar y tirar. No le pegó. Es que la Carmen. la cosa. Ay no. No le vayas a tirar otra vez. Y vos crees que le va a volver a pegar. A lo que sos de locos. A lo que sos de chilipollas. No. No. Pástense. Ay. 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 Ay tonto. Digo también. Que. Ey. Espera te voy a tirar otra vez. ¿Quién lo agotó? Es que a esta giliana. El mero tapón le dio la pila. El mero tapón le dio. El mero tapón le dio. El mero tapón le dio. El mero tapón. Ay. Ay. Ahí está. Es que yo le hago. Dale pues. Dale pues. Fue ni quien la botó pues. La tope. La tope. ¿Por qué no la vas a poner pues pirar? Si la bota y ahí la mero. Y ella. La rompió. Ay. La mero tapón le dio. Si. Si. La pira al tapón le dio. La pira al tapón le dio. La pira al tapón le dio. Dejé que a piraron ellos. Pero voy a tirar. Jajajajaja. Dale pues. Dale pues. Dale pues. Es que a esa le haya hueso. A esta. Aquí le hayo yo. No. Yo también le hayo hueso. Dejá de andarme tocando. Dale. Dale. Se le regaló. A ella no le gusta que le hagan esas cosas. Acoso eh. Yo volteé a ver las patis de atrás. Estoy ahí a parar. Las patis de atrás. Sobrando. Es que es la nube negra. Es que es la nube negra. Mira 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 la nube negra. Pero con el hueso. Si se la pone dice pero no le da. No viera. Para los que no saben las patis es. Todo lo yo. Todo lo yo. Todo lo yo. Todo lo yo. Te la para. Sí eh. Ayer me dejaron. Ayer me dejaron. Ayer me dejaron. Ayer me dejaron. Hasta aquí me llegaron. Papá. Esas cosas no las hacemos aquí. Para el hueso. Esas cosas no las hacen. Esas cosas no las hacen. Este es el momento del hueso. Este es el momento del hueso. Este es el momento del hueso. Es que iba a estar diario. Ya. Tiren. Tiren. Mache vos no vas a tirar pues. Es que yo soy. El va hueso. Muy pulsudo. Demasiado pulsudo. Yo también. Yo por eso. Yo por eso. Y así. Y no ve que estos inútiles. No nos dejan tirar a nosotros. Tira pues eso. Hay tan bajas que te dejan la gana. Porque es un tiro y se llora el que me dieron. Nomás. Yo no he tirado. Ahime. Esto la de las aldeas. Vamos a traer a las bichas. No me da tiraciones. Yo. Que no hay tan. Así. Mira. Mira pues. Haca. Que las bichas. Que viene a mostrarle a la gente. Después de 100 tiros. No llores, si a dónde Colguesito, huésate al 10 Dale a las patas, a ver y le pega Mira, macho, esta ha sido la causante Va, pues regresamos al próximo video